NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!